El proyecto presupuestal está a estudio del Parlamento. ¿Cómo se va a ir encarando la política desde lo que es el Consejo de Educación Inicial y Primaria, sobre todo en lo que es Educación Inicial? Bueno, nosotros en cuanto a Educación Inicial, esto es un apartado dentro del presupuesto en cuanto a la dedicación que tiene el sistema de cuidados y toda la política del país con los alumnos de Educación Inicial. Nosotros en este momento estamos en un marco curricular que va de 0 a 6 años en el entendido que los niños en ese momento son totalmente plásticos, diríamos como esponjitas. Por lo tanto, nosotros hemos pensado mucho en la inclusión de los niños de 3 años en nuestras escuelas de tiempo completo. Ya estamos previendo en este presupuesto escuelas que tienen 9 aulas, no 8, pensábamos siempre en 4 y 5 y estamos pensando en 3. La política del quinquenio nos va a llevar a pensar en integrar a 8.000, 9.000 alumnos de Inicial 3. No es la universalización, pero sí creemos que es muy importante. Frente a esto, nosotros estamos trabajando muy duro en cuanto a lo que hace las evaluaciones de los alumnos de 4 y 5 años, lo hicimos en Colonia 2014, ahora lo vamos a hacer en el 2015, lo estamos haciendo en Pando y ya estamos seguros que en el 2016 vamos a extender a todo el país la evaluación en 4 y 5. ¿Por qué? No queremos, digamos, atomizar a los niños en cuanto a resultados, pero sí queremos saber en ese pasaje del niño en 4 y 5 años, si ese niño mejoró su motricidad fina, gruesa, si ese niño va en camino de conocerse a sí mismo, de conocer el entorno. Fíjese que hoy toda la pedagogía a nivel mundial nos habla de lo que es la formación de la personalidad y del carácter. Esto, que era años atrás, esto se hacía en la familia, hoy por diversos motivos, por falta de tiempo, bueno, el mundo se ha dado cuenta que hay que trabajar en esto. Un niño tiene que conocerse a sí mismo, tiene que tener confianza, tiene que tener seguridad para relacionarse con los otros. Esto mira la evaluación y también la evaluación mira lo que hace a conocimientos de avance cognitivo en lo que es la matemática y lo que es la alfabetización temprana. Esta evaluación, entonces, es una realidad. Nosotros ya conversamos en este momento con la gente del DIE, del Departamento de Evaluación de Codicen, y estamos tratando de que en marzo todos los departamentos la hagan. ¿Por qué? Porque creemos que un alumno que va a tener este monitoreo va a llegar a primer año y nosotros vamos a saber dónde tenemos que intervenir mejor. Estamos hablando de mejorar el enlace entre educación inicial y primaria y por ende el resultado de los aprendizajes en la etapa posterior. Yo creo que la pregunta es exacta porque en Codicen se ha trabajado mucho cómo se llaman estos pasajes de inicial a primaria, de primaria a educación media básica. Justamente la primer política de enlace es esta, inicial a primaria. Y esto es importante que las familias lo entiendan, porque el niño en ese momento es muy apoyado por los padres y que tienen que continuar en este mismo comportamiento. Y además nosotros en esa continuidad que quiere el gobierno de los 3 a los 15 años, yo creo que es importante aquí hacer el primer enlace. El primer enlace es inicial y primaria. El segundo enlace es este que estamos preparando ahora en septiembre, que tiene que ver con primaria, con educación media básica. Nosotros tenemos antecedentes que fueron el tránsito educativo, que se hizo desde el 2011 a la fecha y que se continúa haciendo, pero en estos días ya estuvimos trabajando con la coordinadora de los maestros comunitarios, con la coordinadora de las escuelas Aprender, con la coordinadora de lo que hace en tránsito educativo, y hemos logrado llegar a un acuerdo. Nosotros queremos que todos los maestros de sexto año, las 259 escuelas Aprender del país, más las 60 escuelas de tiempo completo Quintiluno, todos estos maestros trabajen en septiembre en cuanto al seguimiento de sus alumnos. Ver quién puede ser acelerado, quién necesita saber más de lectura, de escritura, pero también lograr entre todos decir bien claro en una grilla, en un protocolo, con qué cosas va a ir este alumno a educación media básica, con qué cosas en cuanto a fortalezas en lo que hace a lo cognitivo. Otro aspecto importante es lo emocional. Este niño se relaciona con los demás, lo mismo que decimos del de inicial, este niño ha logrado en sexto año tener su autoestima de una manera aceptable, porque creo que estas cosas son muy importantes para cómo se va a desenvolver en los tres años que siguen. Entonces, este trabajo va a implicar que en octubre coordinen con los profesores de educación media básica, tanto de UTU como de secundaria, y que en noviembre asistan los alumnos con sus maestros de sexto a las distintas instituciones. Luego, nosotros lo que vamos a hacer es ya decirle a los maestros de sexto que van a tener cuatro horas una sala de coordinación para hacer este trabajo extra que implica conversar con los profesores, en coordinar, en entregar estos materiales, en conversar dentro de la propia escuela con los maestros comunitarios. ¿Ese acompañamiento también va a seguir en los primeros días de ciclo básico? Sí, creo que este acompañamiento, lo que estamos hablando ahora con secundaria y con UTU, sigue y estamos viendo, porque en tránsito educativo había una experiencia que se hacía en febrero. Estamos viendo, si bien capaz que no es todo el mes, ver qué actividades se pueden hacer para que estos alumnos hagan este enlace con educación media básica de la mejor forma posible, diríamos de la forma más amigable. Yo creo que hay que mejorar la calidad y creo que hay que mejorar la información. Es decir, no está mal que un alumno no esté en condiciones, quizá en lo que hace a la escritura, realmente aceptables, pero sí lo que es importante que quien lo recibe sepa qué pasó con ese alumno en su transcurrir por la escuela, por primaria. ¡Gracias!